cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá son quienes manejan toda nuestra parte técnica reflexiones enseñanzas en esta sección que lo que busca es agregar valor para los oyentes de una voz en el camino haga que se respete su palabra cumpliendo estrictamente lo que prometa ganar la confianza es algo que es muy difícil sin embargo usted puede tardar cinco años ganando confianza y un minuto perdiéndola entonces es clave esto sea íntegro correcto sincero y leal algo que uno nunca debería hacer es malas pasadas en el tema de el dinero con otras personas sea correcto sea sincero sea leal la lealtad es muy importante siéntase orgulloso no sólo de su trabajo sino también de su apariencia esto es clave en un tema trascendental que es el tema de la autoestima procure superarse en su labor y su conducta hoy y siempre todo es susceptible de ser mejorado todo lo que uno haga puede ser mejorado entre más estudie mejor entre más lea mejor entre mejor trabaje mejor realmente yo digo que uno no debe hacer bien las cosas por impresionar a los demás sino por impresionarse uno mismo en eso que se llama la satisfacción del deber cumplido irradia amistad entusiasmo y buena voluntad entusiasmo es una palabra cuyas raíces significan energía dada por dios hay que tener entusiasmo en la vida y básicamente agradecimiento hay algunos recursos en la vida que son muy importantes un recurso otro recurso importantísimo es el dinero otro recurso importantísimo es la salud y otro recurso importantísimo es el tiempo sin embargo hay un recurso del que prácticamente nadie habla que tal vez es más importante que los tres anteriores y de ese recurso nadie habla saben cuál es ese recurso la energía porque a usted que le sirve tener dinero si no tiene energía de que le sirve tener tiempo si no tiene energía incluso de que le sirve tener salud si no tiene energía y la pregunta es y yo cómo hago para recuperar la energía durmiendo y descansando descansando bien ahora hay personas que solo necesitan tres horas y recuperan la energía tres horas de sueño hay otras personas que necesitan seis o siete hay otras personas que incluso con dos horas descansan bien pero hay muchas personas que con tres horas ya están bien ahora no puede dormir de noche bueno pues intente dormir de día y trabajar de noche hay que verificar en qué lapsos de tiempo tengo más energía y ahí dedicar esos lapsos esos espacios a realizar las labores más importantes más complejas las que requieren mayor inteligencia y mayor atención cuide su apariencia personal vístase de acuerdo con la ocasión esto es muy importante ese tema de la apariencia personal cómo lo ven lo juzgan cómo lo ven lo juzgan jamás adule cada uno de nuestros actos define nuestra personalidad enseñanza sobre el tema de así se habla en público siempre escriba los puntos que tocará en su charla no le deje nada a la memoria a esto lo llamamos en mis seminarios del tema un esquema y el que recomendamos se llama esquema de pirámide invertida para que nunca se le vuelva a olvidar lo que está diciendo evite el uso de terminología especializada siempre que utilice un término técnico explíquelo no use palabras sofisticadas las palabras sencillas las entiende el de abajo y el de arriba las palabras sofisticadas las entiende el de arriba y no el de abajo las palabras sofisticadas son un estorbo pero hay personas que las usan para impresionar al auditorio muy bien si usted desea un material un resumen sobre el tema de así se habla en público yo con mucho gusto se lo regalo he escrito cuatro libros de ese tema y dicto seminarios todos los meses en Bogotá y los vamos a llevar a otras ciudades del país me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com conferencista germán díaz arroba hotmail punto com si usted es profesor universitario me escribe eso en el objeto porque para los profesores universitarios va un material especial que les interesa básicamente a los catedráticos muy bien era todo lo que teníamos para compartir para agregar valor a nuestros oyentes desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa